Bienvenidos una vez más a este, su programa, La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a esta edición del programa, La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. Y feliz, feliz Semana Santa para todos, especialmente hoy día, que es un día muy, muy especial, Viernes Santo. Bueno, todos sabemos, lamentablemente, lo que estamos pasando, pero bueno, hay que estar, mantenernos en casa y disfrutar. No, no nos queda de otra cosa, como yo sé. Recién me decían en el estudio, usted trae caras. No, no, no. Lo mío es caramelo, es chocolate y ahora, bueno, a disfrutar enseguida con los huevitos de Pascua de chocolate. Así que gracias por el regalo de los huevitos de chocolate, que son exquisitos. Bueno, como digo, esta semana estamos pasando estos momentos tan difíciles y tan solo nos queda, pedimos, ¿no? Hacemos ese llamado a nuestros oyentes de permanecer, de estar en casa. Sabemos los momentos difíciles que estamos pasando, los casos siguen subiendo, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante de todo esto. Y lo más importante, que nos mantengamos en casa con nuestra familia, porque podemos hacer muchas cosas, digamos, en casa con los nuestros y festejar esta Pascua. Dando el primer lugar, gracias a Dios, porque todavía estamos, estamos con nuestra familia, todavía nos levantamos, estamos bien y podemos estar con nuestros seres queridos. Y en segundo lugar, bueno, pasarla y disfrutarla lo que mejor podamos en familia, es lo único que nos queda y seguir adelante un mes más. Ya dentro de poco, cuando pase todo esto, podemos otra vez volver a nuestras actividades. Yo sé que a los latinos nos gusta todas estas fiestas y todas estas cosas, pero ya vendrá el tiempo en que podamos estar en todas esas actividades. Bueno, en el día de hoy tengo una invitada muy, muy especial que nos va a estar hablando un poquito acerca de lo que ella hace en la comunidad, cómo ayuda a la comunidad en esta área tan importante que es la educación, especialmente en nuestra lengua, una lengua castellana, hispana, español, como usted quiera llamarle. Y nos va a estar explicando un poquito acerca de todo esto, de los cursos, de lo que ella hace, de lo que ella tiene para la comunidad. Y la verdad que nos haría falta me tener que incluir a tomar un curso de español, porque a veces no se nos, se nos olvida, no es que se nos olvide. Yo diría que no se nos olvida. Yo diría que a veces hay palabras que no las sabemos muchas veces emplear, pero no es que uno se olvida. Yo no creo que la gente se olvida de su idioma. Uno puede estudiar muchos idiomas, como en el caso mío, pero a veces uno sí se trata de confundir. Eso sí puede o se olvida, pero que se olvida algunas palabras, pero la lengua no se olvida nunca. Así que, bueno, vamos a ver si ya tenemos a nuestra invitada en línea. A ver, a ver, a ver si ya tenemos ya, ¿qué? Ya nos están saludando. Gracias a los que nos están saludando, Patti. Muchísimas gracias a los que están compartiendo también en este día tan especial. Sabemos que es un día feriado y, bueno, vamos a ver si ya tenemos ya a nuestra invitada en línea para que comience, digamos, todo lo que nos trae en el día de hoy. Así que recuerde de visitar nuestras redes sociales, Frecuencia 5, siempre estamos ahí con los programas. La radio tiene muchas, muchas, muchas estaciones que usted puede pasarse el día entero disfrutando de lo que es la música salsa, merengue, cumbia, tango, de todo el deporte. Es radio cristiana permanente. También estamos con todas las actividades. También habíamos anunciado el noticiero algún día. ¿Vaní con el noticiero algún día? Con la noticia fresca. Pero bueno, así que puede estar disfrutando de todo, de todo lo que tenemos nosotros en la radio. Frecuencia 5 FM, que usted lo encuentra en las redes, también está en la plataforma de YouTube, Twitter, ok. Ya está entonces, ya lo tenemos ya en línea. Entonces vamos a ver si ya está la... Hello. Hola. Hola Liliana, ¿cómo estás? O sea, te damos la más cordial bienvenida con nuestro aportómetro que tenemos acá. Y, ok. A ver, vamos a sacar un poco esto del fashion, de todo esto. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy bien, muy bien. Qué lindo tener una entrevista en un día con tantas cosas, ¿no? Porque tenemos el Viernes Santo, tenemos los caídos de Malvinas, tenemos el Día Mundial del Autismo. ¿Cuántas cosas en el día de hoy? Sí, la verdad que sí, muchas cosas juntas, ¿no? En el que se nos han juntado. Pero bueno, siempre es lindo y a veces, claro, lógicamente, estamos en un día que para mucha gente lo toma como un día de relax. Es un long weekend. Y bueno, y para otro que nos toca trabajar, aquí estamos trayéndole a la comunidad y saliendo prácticamente en el mundo entero con esta programación. Y qué mejor, digamos, cuando hablé contigo y me dijiste, no, yo no tengo problema, qué lindo, menos mal. Hay alguien que, porque hay muchos que para esta fecha pasan con su familia, con sus amistades. Pero también está la otra parte ahora que con esto de estar en casa nuevamente, se nos hace más factible poder estar con la familia, podríamos decir. Sí, un gusto, un gusto. Así que bueno, Liliana, yo a ver, vamos a comenzar contándonos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces y qué es lo que tenés para la comunidad. Bueno, lo primero que tengo, justo se me cayó un momentito que lo levanto. Lo primero que le muestro, lo que tengo, es que soy la autora de este libro, Enseñar Español con Éxito, que está en las bibliotecas de Missy Saga. Me gusta mucho escribir, es una de las cosas que hago. Después vamos en particular un poquito al español y a los contenidos del libro. Pero bueno, también soy educadora de toda la vida. O sea, hace 40 años, con eso ya pueden calcular mi edad. Estoy en educación, soy abogada argentina. Bueno, acá no ejerzo, no hice nunca para abogada, pero sí para todo lo que tiene relación a cursos de lengua. Y tenemos una escuela muy linda en Missy Saga, que enseñamos español y dictamos cursos de inglés para Argentina. O sea, eso es más o menos un resumen de lo que hago y lo que tengo para la comunidad. Es compartir, creo, los conocimientos de español, tratar que el español siga vivo, que se va perdiendo cuando uno lleva tantos años acá en el país, ¿no? Bueno, eso es lo que yo hablaba cuando empecé el programa. Muchas dicen a veces que se olvida. Yo digo que no se olvida. Yo digo que sí se pierde un poco cuando uno especialmente habla tantos idiomas. Pero de olvidarse no creo que se olvide. No, no se olvida, pero vamos por ahí cambiando palabras. O sea, nos vamos acostumbrando a las palabras en inglés y las queremos decir en español. Hay que pensar dos veces. Exacto. Por lo menos eso es lo que le pasa a muchas personas. Y lo más importante, por lo que creo lo del español, que nos ha tocado mucha gente que viene, que hablan en su casa los dos español y los hijos, adolescentes en general, no hablan español. Hablan inglés. Entonces vienen a cursos para que tratemos, que entiendan todo en general, pero no quieren hablar el español. Así que eso también es un fenómeno que pasa en países que no se habla la lengua, aunque cada vez hay más gente que habla español en nuestra comunidad. Cada vez podemos compartir más cosas, más actividades. Pero hay que tenerla viva. La lengua es como todo, ¿no? Cuando uno conduce un carro y lo deja de conducir por tres, cuatro meses, cuando sube, piensa un poquito. Y ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? La lengua es lo mismo, ¿no? Es una habilidad, creo. Claro. Es algo que es único, digamos, cuando uno habla el español. Pero el español, en mi opinión, es una lengua fácil de aprender. No es tan complicada. Bueno, creo que es muy fácil en lo que es pronunciación, que se diferencia tanto con el inglés, que cómo vamos a aprender a pronunciar cuando una U tiene seis sonidos. El español, cómo pronunciar, es muy fácil, pero los verbos se complican. Los verbos, hasta personas como nosotros, que nacimos quizás con el español, en mi caso, viví toda la primera parte de mi vida en Argentina, hasta se pueden llegar a decir verbos malos, ¿no? Y siempre pongo ejemplos. Tengo una columna que se llama Español, Formal y Divertido. Y lo que cuento es siempre que los errores comunes que cometemos, sea porque los traemos de antes, sea porque ahora nos equivocamos. Y es muy gracioso, ¿no? En el caso de aprieto y aprieto, entonces yo le digo aprieto y hacemos chistes, porque hay cosas que les decimos, bueno, que somos nativos, así que al que estudia pobre no se le hace tan fácil los verbos. En ese aspecto creo que es un poquito más complejo, pero el que quiere comunicarse que se comunique, no importa si dice yo caminar por la mañana, no me tiene que decir la forma exacta, sino que tiene que comunicarse. Y eso es lo que tratamos cuando estamos haciendo un curso de español, ¿no? La comunicación es lo más importante. Claro, eso es lo más interesante, digamos, cuando uno aprende, ¿no? O sea, también ese sentir, esa pasión. Porque hay mucha gente, especialmente al, podríamos decir, al anglo, le gusta aprender el español. Y cada vez hay más gente que quiere aprender español, sí. Y ahora lo bueno es que hay tantos recursos, tantos recursos, que el que quiere aprende, porque online está todo. La cuestión es saber elegir los recursos, o tener a alguien que guíe al principio para elegirlos, pero quien lo desea está todo, todos los recursos tenemos. Por eso es muchísimo más fácil cualquier lengua, ¿no? No el español, sino que aprender una lengua que antes llevaba muchísimos años, ahora con alguien dedicado y con ganas puede memorizar los vocabularios mucho más fácil, porque tiene ejercicios online, puede comunicarse con otras personas. Así que es mucho más fácil el poder aprender otra lengua. Es fácil. Sí. No es tan complicado, o sea, yo diría especialmente ahora, en estos tiempos, que se hace más fácil para el que quiera aprender, dado que tiene más recursos, especialmente con las redes sociales, cosa que años atrás no existía todo eso. Sí, ahora nos ayudan a lo que sea. Uno tiene una duda, pone la palabra y está la respuesta. Que en nuestra época íbamos a las bibliotecas y buscamos que las bibliotecas ojalá se abran de nuevo, porque eso es algo espectacular. No vamos a poder reemplazar ese espacio físico con lo que es online, pero está todo online, todo está online. Y es, bueno, hay que utilizarlo, hay que utilizarlo cada uno para lo que le guste. A alguno le gustará aprender, otro quiere comunicarse y entra a grupos de chat, hay quien está en redes sociales todo el día. Cada uno elige lo que más le guste. Y hay opciones para todos. Entiendo que hay opciones para todos. Claro. Y, o sea, en tu área, entonces, ustedes los ofrecen en estos momentos. O sea, antes que se levantaran, antes que tuviéramos esta pandemia, me imagino que lo tenían presenciales, pero ahora con todo esto lo tienen online. Sí. Sí. Nosotros, por suerte, hace muchísimos años que ya lo online estaba armado, desde el 2006 que yo capacito a profesores que en Argentina y acá online. O sea, ya estaba armado. Así que esta pandemia lo único que hizo que usemos más los recursos que ya teníamos. Y, bueno, no nos fue tan difícil el cambio de online, de presencial a online, porque estaba todo armado. Así que ahora se siguen con los cursos online. El curso que nosotros tenemos absolutamente distinto es el curso para enseñar español, que lo dicto yo. Mi primera certificación argentina es licenciada en educación, que por eso te comentaba que siempre me dediqué a educación y es lo que amo y es mi pasión. Y tenemos autoría de libros, está muy completo nuestro programa, creo. Y ofrecemos ese curso que es, no es en sí solamente un curso para que se capaciten para enseñar español. Es hablar de la lengua, es hablar los distintos, según los países, ¿no? A veces nos reunimos de seis países distintos y decimos cómo se dice lo que en Argentina es remera y en Cuba es otro nombre distinto y en Colombia distinto y en Venezuela distinto. Y es súper divertido descubrir la riqueza del español. Entonces es un curso para, no solamente para dar clases de español, porque es muy completo, porque tiene didáctica, tecnología, metodología, sino para divertirnos con la lengua española, que es lo que buscamos siempre. Darle un enfoque comunicativo, que sea alegre, divertido, que tenga recursos. Y, bueno, hacerlo online ahora es como estamos con esta entrevista, es simplemente una computadora o un teléfono y los contenidos son los mismos. Claro, exactamente. Y eso es lo que hace, digamos, la diferencia, ¿no? Cuando en otros países una palabra como, una simple palabra lo que puede significar para otros países es increíble. Sí, es gracioso porque hay comparaciones que son realmente graciosas y a veces incluso, estando con una profesora que es colombiana, y digo una palabra y como que nos traducimos entre nosotras dentro del mismo español, ¿no? Es una lengua riquísima. Tenemos, bueno, todas las variantes, aunque nosotros nos focalizamos en lo que llamamos español neutro, que es el español de CNN, el español que, el curso que toman los que quieren estar en CNN, tienen que tomar un curso, y es español neutro. El español simple, el español que todos entienden, el español sin voz y sin vosotros, nuestro voz de Sudamérica, en algunos lados de Colombia también usan el voz, no vamos al tú, y el vosotros que es solamente de España tampoco, entonces tratamos de hacer más simple esta hermosa y compleja lengua española. Claro, ahora ha habido muchos cambios, digamos, en la lengua española, especialmente cuando salió el diccionario, que salió un diccionario de lo que se llama hispano, que era inglés-español, algo así era, un diccionario que sacó la Real Academia Española, y ahí como que cambió, hubo muchas cosas, hubo mucho cambio en eso, ya que ese diccionario tenía ese modismo, digamos, que era como para el anglo, que le fuera más fácil, hasta incluso en ese diccionario está hispanohablante, algo así se llama ese diccionario, pero ahí está, digamos, que no importa si la palabra, por ejemplo, huevo, se escribe con H o con G, o sea, lo hacían más fácil, y es como que se distorsionaba un poco el castellano. Y, sí, yo creo que sí hubo una modificación muy grande en la nueva gramática de la lengua española en el 2010, donde hubo cambios fundamentales, donde muchos neologismos pasaron a ser parte del lenguaje, donde, no sé, los acentos se le sacaron a los monosílabos, o sea, si es un monosílabo y no confunde, no tenemos que usar acentos, esa fue una modificación muy grande en el 2010, en el 2015 hicieron otra modificación, pero en lo que es comunicación, todo está bien. Si alguien necesita estudiar español para presentarse a un examen, por ejemplo, tenemos varios alumnos que quieren ingresar a medicina en la Universidad de Toronto, y hay que, saliendo español y rindiendo un examen, tienen más créditos para hacerlo. Es un examen muy complejo, es un examen que pregunta todo en vosotros, no usa el español neutro, sino que usa el español de España, entonces también es saber cada uno para qué quiere la lengua. Si es para comunicarme, si escribo con H, sin H, con la V, no importa, porque es para comunicarme. Si es hacia niños o hacia adolescentes que están esperando hacer algo con su español, es como que tenemos que ser más formales, conocer todo y darles más instrucción. Quien escribe mal, no es que escribe mal, es que bueno, quien escribe como le suena, mientras se entiende y se comunique, pero es muy difícil, la ortografía es muy difícil, la C, la S, si va con la B, con más que nosotros no diferenciamos la B de la B, no se diferencia más. Antes nos hacían dictados y era que ahorita vaca, bueno, ahora no, ahora es vaca, es bueno y está todo lindo. Claro. Así que... Yo creo que hubo una modificación bastante interesante, o sea, que fue mal, el rey lo aprobó eso. Ahora, lo que no ha aprobado, lo que tengo entendido es que lo que no ha sido aprobado por el rey es esa nueva, digamos, lenguaje que quieren incorporar, especialmente en Argentina, que salió el todas, el todos y el todes. Sí, sí, lo prohibieron. El lenguaje inclusivo que querían inventar lo prohibieron, cosa que no veo mal cuando se escribe poner una X en vez de todos con O o todas con A, o en mi caso, en mi libro pongo el arroba, porque también es como para identificar a todas y a todes. He recibido muchas quejas, sobre todo de lengüistas, que por qué pongo el arroba, pero no está mal por ahí en el lenguaje escrito, pero sí, fue definitivamente negado que se pudiera usar ese lenguaje inclusivo de todes, de no, tenemos que seguir usando el todos, el todas. No, no fue aceptado y no creo que lo acepten, porque son tendencias también, ¿no? Y hay palabras que quedan absolutamente desfiguradas cuando tratamos de ponerle una E en lugar de la O o de la A. Así que, por suerte no, aunque no está mal que diferenciemos o que incluyamos a todos, pero bueno, si la lengua se creó diciendo que se generaliza hacia el masculino, tendremos que seguir generalizando, aunque no seamos las damas las que estamos... Pero en Argentina lo siguen usando, en Argentina le dan bastante énfasis a ese lenguaje. Sí, le dan bastante, pero no sé si no es uno de los pocos países que más énfasis le da, porque cuando hablamos, no sé, con gente de Colombia, gente de Perú, que tiene un español tan neutro, tan lindo, porque eso es realmente lo que me parece que... A mi gusto, ¿no? Porque el nuestro es muy rioplatense, muy el del... No sé, lo identifican con el tango, la gente que es fabuloso, es lo nuestro, es lo del Río de la Plata, pero es muy, digamos, muy en ese lugar, muy del Río de la Plata, ¿no? Mientras que si hablamos Ecuador o otros países, se generalizan en un español más neutro, más lindo, más sin este lenguaje inclusivo, que por ahí con el tiempo funciona y es aceptado, los cambios cuestan en todas las cuestiones, los cambios cuestan. Y cambiar una lengua no es algo tan fácil, me parece. No, es complicado, o sea, hay muchas cosas que cambiar, así que es bien complicado hacerlo. Pero es algo interesante en el sentido de que la gente busca siempre algo nuevo y como que quieren ser los primeros, pero bueno, yo lo sé porque a veces en los programas de televisión en Argentina le hacen mucho énfasis a eso, especialmente los locutores, o sea, incorporan ese lenguaje, o sea, que se está haciendo más fuerte en Argentina. Yo diría que es uno de los países que hace más eso en ese lenguaje. Creo que sí, sin duda, creo que sí. Así como el español de Cuba se caracteriza por su forma, el caribeño en general, pero el de Cuba que suprime letras y uno se da cuenta enseguida, porque se suprimen las letras y no usan la R y no usan la L. Bueno, cada país se identifica con algo, pero de ahí a que sea realmente aceptado por la Real Academia va a pasar, yo creo, un tiempo, más que ahora hace poquito, dijeron no, no lenguaje inclusivo. Porque no solamente sería así, fuera solamente el Torres, pero el Chiques, como dijeron, que no son ni chicas ni chicos, Chiques. Y no se puede, puede ser cualquier palabra, no sé, hay palabras que no se podrían adaptar tan fácil, no es solamente cambiar el todos y el todas, que es muy fácil y muy lindo, tenemos que adaptar todos los artículos, tenemos que adaptar todo para que... Hacer una modificación grande en el lenguaje. Sí, sí, no, no va a poder ser, y más cuando en otros países no se está haciendo. El español de España, por supuesto, tan tradicional, con sus vosotros, os, y todos los pronombres complejos que quizás es como el inglés de Inglaterra, por comparar, por supuesto, nuestro inglés acá en Canadá es más lindo, más liviano, es un inglés más entendible incluso para el mundo, y con el español pasa lo mismo. Por empezar, que nosotros tenemos castellano, le decimos castellano, ¿no? No le decimos español. Cuando la materia se llama castellano, nunca se llamó español, y en el resto del mundo es español, ya el nombre distinto de nuestro español rioplatense, que ese es el correcto rioplatense porque es de Uruguay y de Argentina, que somos muy similares y muy difícil de descubrir si somos de Uruguay o de Argentina, y después el resto de los países se diferencia por otros motivos, por otras cosas. Así que el español es riquísimo, es riquísimo, pero yo, no sé, los extremos, como a todos, es malo, ¿no? Ni dejemos de que sea inclusivo, porque tendría que ser más inclusivo, ni querramos modificar todas las palabras, y pongo el ejemplo de chiques, porque lo vi solo y no llegué a asociar que eran los chicos y las chicas juntas. Tenía una E y eran chiques, y no, no, no estoy tan de acuerdo, sobre todo, bueno, si uno tiene que enseñar la lengua, bastante complicada es, y hay que ir a lo común, a lo universal, a lo fácil, a lo que nos haga sentir cómodos, así que no fue y estoy contenta de alguna manera. No, es lindo, sí, es lindo, digamos, la lengua castellana, española, es muy, muy, muy linda. Ahora, lógicamente que cuando uno también va a España, digamos, a veces se siente como extranjero dentro de la madre patria, porque el lenguaje de ellos es un lenguaje bastante que nosotros no usamos. Sí, y sí, sí, no solamente las palabras, las formas, que el otro día justo con una profesora, quienes son por ahí porteños, porteños, ¿no?, llegan a apreciar las diferencias que hay dentro de misma Argentina en cómo se habla en Tucumán, cómo se habla en Buenos Aires, que es el peor español, aunque nací en Buenos Aires, pero es el peor español por lo rápido, por la forma que lo hablamos. Hay también características regionales dentro de la misma Argentina, y una vez no lo piensa o no se da cuenta, y quizá Tucumán se acerque mucho a lo que es un español neutro, incluso el hablar pausado, el pronunciar, no las, chitán el pollo, por el cual a los porteños siempre dicen, ah, chitán, chitán, nos cargan por esa forma de hablar y que nos identifica también. Así que también a veces dentro del país tenemos, nos damos cuenta de que somos de zonas distintas. En Mendoza se habla distinto. Acá en Canadá hay muchísima gente en Mendoza. y se habla distinto. Se tiene una acentuación distinta. Las palabras serían las mismas, pero tiene una acentuación distinta. Bueno, que dentro de la Argentina, como vos dijiste, Córdoba también que tiene su acento tan particular, y en el norte también, Santiago del Estero, toda esa gente tiene. Ahora, cuando uno va para la provincia de Jujuy, es otro. Cuando uno va a Jujuy, es como que está en Bolivia. Sí, sí, Jujuy Bolivia, sí, se identifica. Porque tienen eso de, hablan igual, hablan exactamente igual que la gente de Bolivia. Tienen ese, como ese acento y esa pronunciación, y el famoso, ¿viste vos? La lengua no es solo lengua, la lengua es cultura, y la cultura que hay en las distintas provincias o las formas de vida, es distinta a la del sur, la de alguien que vive en las Luegos de Buenos Aires, y eso también lleva a que la lengua sea tranquila, la gente sea tranquila. Tucumán en particular, que yo he viajado mucho a Tucumán, tomamos exámenes de inglés en Tucumán, en toda Argentina, pero Tucumán me gusta mucho, del norte argentino. El jardín de la república. Muy bien, pero hay que ir con su tiempo, tranquilo, esperar que si no es hoy es mañana. A lo mejor pasa en otros lados, pero digo Tucumán porque he estado varias veces. Y bueno, hay que acostumbrarse también a la cultura de cada lugar, incluso para nosotros, para asimilar, aprender una lengua es aprender todo lo que involucra esa lengua, desde la comida incluso, porque uno recibe a un extranjero en Argentina, lo quiere agasajar con un asado, y en el asado pone morcillas y pone mollejas, y en vez de agasajarlo hacemos que el extranjero salga quizá corriendo, cuando le explicamos lo que está comiendo. Entonces, es todo, ¿no? Es un todo y hay que aprenderlo, y por eso cuando uno da las clases son tantas las cosas que hay que considerar para no herir al otro y para producir que no se hagan interferencias, porque a veces uno está diciendo lo correcto y el otro no lo entiende, y es por una interferencia cultural o por una forma que uno ni se imagina que el otro no sabe lo que uno sabe y se produce una interferencia. Bueno, yo siempre cuento una historia, una anécdota de lo que a mí me sucedió con el idioma, y me sucedió, al igual que vos, he tenido el privilegio de recorrer toda la Argentina, pero me sucedió en Paraguay y terminé en la cárcel. De verdad, sí, terminé en la cárcel, terminé porque fuimos a... En ese tiempo queríamos poner un programa de radio en Paraguay, ya que era algo muy económico poner programas de radio allá, y tengo unos amigos que viven en Misiones, y fuimos con ellos y con otro locutor de Buenos Aires. Y mis amigos que viven en Misiones tienen esa, digamos, descendencia de polacos, alemanes, y por ende son farmacéuticos, y por ende hablaban el inglés, español, el... ¿Cómo es que se llama? El alemán, el polish, el ucraniano, hablaban todas las lenguas eslavas. Bueno, yo por otra parte, o sea, otro tanto de lengua, y bueno, empezamos a buscar la radio, la emisora en Paraguay, y no la encontrábamos. Entonces, a mí se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a un policía. Y claro, le hablábamos en todos los idiomas y no nos entendían, hasta que parece que yo me enojé demasiado y dije lo siguiente, ¿pero qué carajo están aquí? ¿Qué hablan aquí? Y nos arrestaron por haber dicho esa palabra. Entonces, esa palabra para muchos puede ser ofensiva, pero lo que pasa es que cuando uno va, digamos, al significado de lo que es carajo, no es ofensivo, porque hay una historia cerca de esa palabra, que cuando estaban en alta mar, el capitán lo mandaba allá al cestito ese, que es lo que se llama, el carajo, que era para qué ver. Entonces, nos arrestaron, nos arrestaron al grupo entero. Y bueno, cuando yo dije por qué, y ahí el oficial nos dijo, porque a ustedes se les ha faltado el respeto a mi oficial, y que le dije el carajo, mire, tráigame un diccionario. Entonces, y de ahí nos dejaron, nos dejaron en libertad a todo el grupo. Pero lo que puede ocasionar una palabra para otra cultura es algo increíble. Es algo... Y dentro... Perdón, dentro del mismo español a veces, ¿no? Y dentro del mismo español, exacto. Y dentro a veces del mismo país. Y qué decir cuando uno va a otros países. Ahí uno tiene que estar con una... Por eso yo siempre digo, ¿no? Los años que tengo de experiencia, siempre yo recomiendo a la gente que cada vez que vaya, hasta incluso cuando vaya de vacaciones, que se junte con alguien del país y aprenda un poco el lenguaje, como tú dijiste recién, la cultura que tiene ese país, para no terminar en problemas como terminé yo. Sí, se puede terminar en problemas. Hay palabras que por ahí en un país son correctas y en otro es gracioso o hasta ofensivo. Así que yo por eso me gusta mucho lo que es español neutro, ¿no? Claro. Y que a veces quienes quieren enseñar, sobre todo si son de Argentina, el poder ir al tú cuesta muchísimo cuando usamos toda la vida vos. y enseñar el imperativo es una de las cosas más difíciles. Porque en día, y más cuando uno tiene, cuando ha tenido niños, ¡séntate! ¡Párate! ¡Venín! Y hay que decir, ¡séntate! ¡Párate! ¡Ven! ¡Cuéntame muchísimo! Hay otras cosas que yo he visto en el español, en el castellano. Yo no sé si vos te acordás que años atrás, cuando uno era, cuando era, cuando era chico, o sea, especialmente aquí en Canadá, porque vienen de otras culturas, cuando vos le decías a alguien que realmente le decías te quiero o te amo, era porque realmente había algo, pero acá todo el mundo, o sea, te quiero o te amo, o sea, como que se perdió eso. No sé si, sí, sí, qué es lo que fue lo que pasó ahí también, pero el decir en aquellos tiempos te quiero o te amo, es tener una relación, de tener algo que buscabas algo con una persona, pero ahora vos decís cualquier cosa, si vos ves en Facebook, si vos andás en las redes y ves todo, te quiero, te quiero o te amo, y no es con esa misma, digamos, énfasis que nosotros aprendimos cuando éramos más pequeños. Sí, y bueno, sí, también se van cambiando, se van modificando las formas de trato. Ahora me parece que estamos un poco más descontracturados, de que estamos menos formalizados, pero bueno, el usted y el tú, el usted se perdió, pero por completo en muchísimos lugares. El usted no es que, porque digo un tú, falta el respeto. Antes íbamos a un doctor y lo tratábamos de usted. Ajá, es verdad. Y el doctor era el paciente y trataba de usted. Sí. Ahora, bueno, se perdió y quizás si uno trata de usted es como que pone una barrera, así que hay que tener mucho cuidado también, porque en vez de demostrar respeto, estamos mostrando distancia. Entonces, son muchas cosas a considerar y ubicarse muy bien, uno con quien habla, si son personas muy mayores y no hay que decirle tú, y siempre nos preguntan eso en las clases, ¿no? El tú o el usted. Bueno, ante la duda y la primera vez, usted. Después ya nos conocemos, empezamos a decir tú, a tutearnos, sea vos, sea tú, pero ante la duda, salvo que sean personas grandes como yo, y me animo a decirle a chicos jóvenes de tú, desde la primera vez, no tengo por qué decirle de usted, según sea la situación. Creo que la primera vez, por las dudas, más en países como si estamos acá, si estamos en Canadá, para no ofender a nadie, incluso quien mire novelas, que ahora están pasando una novela acá mexicana, y que le dice, hola, ¿cómo te llamás? Algo así. Dice, por favor, tráteme de usted. Bien. Una persona joven o una persona vieja. Así que usted, en algunos lugares todavía, me parece interesante y habla de respeto para que después pasemos al tuteo cuando ya nos conocemos un poquito más. Es interesante, es interesante mucho. O sea, como digo, ¿no? ¿Cómo van cambiando? Pero el idioma, digamos, de España, en los países sudamericanos eso no existe. Solamente yo creo que ellos hablan esa forma, que ellos todavía, usted y todo eso, no vosotros, vosotras. Y hay que tener un diccionario cuando uno va para España. No, hay otro... Y yo diría también que la gente se acostumbra mucho a los modismos. Y yo siempre he luchado con algo dentro de las congregaciones en las iglesias. Cuando viene un evangelista, un pastor, lo primero que dice, estamos contentos de que estamos aquí. ¿Por qué estamos contentos si es él solo, nada más que está? ¿Por qué usan ese modismo? ¿Por qué? Y alguien me explicó que eso venía desde España. ¿Podrá ser eso? Bueno, es un poco lo inclusivo. Ahí estamos en un lenguaje inclusivo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Que no digo yo, yo, porque sería un poco egoísta o no incluyo a los que están presentes conmigo. Lo entiendo un poquito desde ese lugar, ¿no? Que en vez de hablar, por más que sea yo sola la que estoy haciendo algo, trato de poner a las demás personas, entonces hablo en nosotros en vez de hablar de yo para que no suene rudo. Es otra forma quizá de comunicación, porque uno también tiene que adaptarse a la audiencia, ¿no? Y tiene que ver lo que a la audiencia le gusta y lo que no le gusta. Y a veces el incluirnos a todos suena más lindo. Si no suena, tú eres más egoísta o tú eres personalizado. ¿Y cómo nace, digamos, esta pasión tuya, ya que sos abogada o fuiste abogada en tu país, de dedicarte, o sea, no haber seguido la abogacía aquí y dedicarte a esto del español? Primero y principal, porque en Argentina tenemos nuestra compañía madre que se llama Winton International, que dábamos, seguimos dando. Llevamos 40 años en Argentina, cursos de inglés y clases de inglés. Entonces, cuando pensé en algo rápido para poder llegar a Canadá y poder tener una salida laboral rápida y dentro de lo que quería, cuando se preguntan qué se puede hacer, bueno, cualquier certificación, título, lleva dos años por lo menos para que uno pueda habilitarlo. Entonces, ¿qué era? Bueno, y empecé cada uno que le decía, y no, podríamos enseñar español. ¿Podría poner un instituto o una escuela de español? Y a cada uno que le decía, sí, sí, bárbaro, sí, sí, bárbaro. Cuestión que, ni bien llegué prácticamente, empecé con la escuela de español. Que en Mississauga, hablo de hace unos 17, 18 años, fuimos prácticamente como escuela, una de las primeras escuelas de español. Como eso fue muy bien, quedamos con la escuela de español para Mississauga, en particular, de Toronto, Toronto, de todas partes. Y lo que Winton International Inglés es otro departamento, es otra institución que sigue dando cursos de inglés y exámenes de inglés en Argentina, Perú, Colombia, en otros lugares. Así que el camino me llevó, como pasa casi siempre en la vida, que uno va, a veces, buscando otros caminos que sirven. Después intenté otras cosas, porque, bueno, muy al pasar así, soy realtor, pero por tener una licencia canadiense, fui intentando otras cosas, pero mi pasión es la educación y sé lo que hago y tengo un grupo espectacular que me acompaña, somos muchísimos trabajando en todo. Y, bueno, siempre que puedo, voy a español, voy a español. De clase a clase salió, que se los vuelvo a mostrar, no para vender, sino para que sepan que está en la biblioteca de Mississauga, Enseñar Español con Éxito. Salió de clase a clase, clase a clase, salió el libro y yo ya capacitaba a docentes en Argentina, así que empezamos con el curso Capacitación para Enseñar Español y, bueno, ese es un curso que casi no se tiene, está dentro de Continuing Education, ¿no? No es un título terciario ni universitario, pero está reconocido porque todas las personas que terminan el curso se ubican y quedé prácticamente en educación, aunque doy clases a veces también universitarias para Argentina. Ajá, y ahora, este curso que vas a empezar en abril, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que vas a tocar? ¿Son nuevos estudiantes? ¿Son antiguos estudiantes? ¿De qué se trata el curso que empieza ahora? No, es un curso que va a estar online y presencial, si se puede y se abren ahora los que volvieron a cerrar en Mississauga. Es presencial y, a su vez, lo transmitimos online. Algo muy parecido a lo que estamos haciendo en este momento. El curso es 12 encuentros. Entonces, el primer encuentro es, se habla en general sobre la lengua, sobre español, y está basado en el libro, que tiene ocho capítulos al libro y tiene ocho temas. Clase a clase, vamos desarrollando distintos temas. le hemos incorporado a la currícula de inteligencia artificial, que es todo lo que se está usando ahora en educación, pero una inteligencia artificial un poco más humana, ¿no? No la inteligencia artificial solo de la máquina, sino no serviría. Es la inteligencia con cuidado humano cuando, por ejemplo, se termina un examen. Tenemos una currícula muy interesante, entonces el curso se va a dictar online en tiempo real, los miércoles de 7 a 9 de Toronto, de esta zona de Canadá, y Argentina de 8 a 10. En Argentina este curso lo hizo muchísima, muchísima gente, y uno recomienda al otro, otro recomienda al otro. Así que el 28 de abril comenzamos con este curso que tiene participaciones de Perú, de distintos países, por lo que te digo, para que sea más rico el español, para que todos puedan hacer sus aportes, y es un curso colaborativo, todos participan, todos hablan, todos aportan los conocimientos que tienen. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? ¿Hay algún costo? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Si todo eso nos podés decir. Sí, es un curso arancelado, así que se tienen que comunicar para arreglar la inscripción, está online, nuestra página de Spanish in Canada es eso, www.spanishincanada.com. Esa es la página web, también se comunican si quieren, ahora está todo por redes, y a la gente le gusta mucho acceder a las redes, en Instagram, nuestro Instagram es Spanish.incanada, lo tuvimos que hacer así, Spanish.incanada, así que por ahí se contactan también, Facebook, Spanish in Canada, así que por cualquier medio posible, sea por redes sociales, sea por la página web, sea llamando al teléfono de la escuela, que lo buscan, Spanishincanada.com, ahí tienen todo el dato, porque ahora si se los digo igual no van a recordar el teléfono, se comunican conmigo, hablamos siempre, hacemos una evaluación, soy la tutora del curso, así que hablamos, vemos cuáles son las expectativas de cada uno, y empezamos, pero por supuesto la inscripción está abierta ya desde hace unos días, el lunes lo vamos a reforzar, o el martes, y creo que es una experiencia linda, gratificante, con muchos temas, porque toca muchísimos temas, uno de ellos gramática y ortografía, para lo que hablábamos bien al principio, el que se olvida de la gramática, y que se olvida, si es enredo o enredo, el otro ejemplo mío siempre, el cabello se me enreda, les hago ese chiste, que ahora se los digo también para que la audiencia recuerde si olvidaron, como lo dijeron, el otro día vi como un familiar de Argentina, y me dijo, dijeron, digo, ¿cómo dijeron? Es dijeron, me lo dijo, es argentina un familiar. O si no, o si no la otra, la otra, la otra palabra, ¿arveja o alberja? Sí, las arvejas, sí, las arvejas, sí, la pasta, como es, que lo dice el mal, no me acuerdo, el dentífico, el dentífico, dentífico, hay tantas palabras, que no las usamos bien, por costumbres, ¿no? Que, bueno, es muy lindo para recuperar el español, con la nueva gramática, que ya no es nueva, porque en 2010, después de 2015, el alfabeto, por empezar, sacaron dos letras del alfabeto, y hay gente que todavía no lo sabe, y es lógico, si no está en contacto con la lengua, y cree todavía que la doble L, está incluida en el alfabeto, hay tantas cosas lindas del español, que compartir es espectacular, y desde lo tradicional a lo más nuevo, ¿no? Como te cuento, que hay una currícula nueva, siempre tenemos algo nuevo, y va a ser muy interesante. ¿Cuánto dura el curso? O sea, ¿y el curso es para gente, digamos, avanzada en el castellano, o eso es principiante? ¿Cómo es? Porque está interesante eso, como vos dijiste, ¿no? De la gramática, la gramática es importantísimo, dentro de la lengua, especialmente cuando uno está en los medios, o cuando uno escribe, es muy, muy, muy importante, porque a veces la gente, yo me he dado cuenta, que a veces escriben en inglés, si los traducen al español, y cuando uno lo traduce en el Google, no es lo mismo. Hay cosas que nada que ver, de lo que uno está escribiendo, entonces, es algo, digamos, para principiantes, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuántos meses? Bueno, son dos cosas distintas, Norma, porque sí tenemos los cursos regulares, para todos los niveles, desde niños, hasta, bueno, personas mayores, esos son cursos normales, de cursos de español, que, desde niños, esa es una parte de nuestra institución, cursos normales. El curso, que ahora estamos comentando, en particular, es el curso capacitación, para enseñar español. Ok. Ese curso, es solamente para gente, que tiene un nivel avanzado, de español, o que su lengua madre, es española. Vamos a comenzar, el miércoles 28 de abril, y va a durar, por 12 encuentros, de dos horas cada uno, es una vez por semana, después hay que hacer, trabajos prácticos, bastante investigación, de una clase a la otra, se hacen los trabajos prácticos, y después, es una entrevista final, para realmente ver, que todos los contenidos, han sido adquiridos, así que, ese es en particular, este curso capacitación, para enseñar español. Tiene que ser fascinante. Lo es, creo que lo es, porque está, no hecho desde la teoría, sino como te comento, desde la práctica, curso a curso, que hemos dado, lo que necesita el alumno, que estudia español, en Canadá, que no es la misma necesidad, del que estudia, en un país que habla en español, por supuesto, tenemos la bibliografía, espectacular, para que los alumnos, aprendan rapidísimo, con la ayuda de internet, como estuvimos diciéndolo, podemos hacer cursos, muy rápidos, y lo que se nos presenta siempre, no toda la gente, que nos dice, si, mi lengua es, pero como lo enseño, lo quiero enseñar, todos me dicen, ay, ¿por qué no enseñas español? ¿por qué no enseñas? Y cuando empiezan, se dan cuenta que no tienen, por ahí, recursos, que no tienen conocimientos, así que, para toda esa gente, que quiere encontrar, una salida laboral, y bien termina el curso, y sentirse capacitado, tiene que tomar un curso, para conocer todo, hablar desde, inteligencia emocional, hay que conocer al alumno, hay que investigar en todo, es muy amplio, y con muchos, temas, estrategias, y sobre todo, mejorar el español, para quien simplemente diga, quiero mejorar mi español, quiero, o volver a recuperar el español, que tuve en un momento, el otro también, bueno, todas las compañías, que ahora están tomando gente bilingüe, en Canadá, español, inglés, por lo que se necesita, esa gente necesita escribir correctamente, que por eso decíamos, una cosa es la comunicación, y otra es el español formal, entonces, para esa gente, también estaría destinado, para profundizar mucho, en español, aunque gramática, y ortografía, es solamente, un capítulo, del libro, pero eso, yo siempre digo, cuando capacito, no es que capacito, para tratar, de darles todo mi conocimiento, cuando capacito, para abrir la cabeza, a alguien que diga, esto es un blog, ¿por qué lo dijo? ¿por qué es así? ¿tiene razón? está equivocada, investiga, y aprende muchísimo más, que si se lo hubiesen dicho, esto es así, y esto, ¿sí? Y esa es un poco, la temática, del curso, o sea, de los cursos regulares, como de este curso, muy específico, que se está, que se va a comenzar a dictar. ¿y cómo hace la gente, si quiere conseguir tu libro? ¿está para la venta, o en alguna, de librería? en la escuela lo tenemos, sí, en la escuela lo tenemos, para la venta, nos avisan, porque estamos recibiendo, con apoyments, nosotros estamos, en Mississauga, en Dandas, 918 Dandas East, que es Dandas y Tomkin, o Dandas y, entre Tomkin y Kothra, ahí, tenemos copias, del libro, sale 20 dólares, todo el que hace el curso, tiene la versión del libro, y si no, bueno, lo pueden pedir, el que lo quiere leer, está en el catálogo, de la biblioteca central, de Mississauga, pero después lo llevan, a todas las distintas sucursales, no, no hay problema, no es porque tiene que estar ahí, ahí se entregaron dos copias, del libro, para que todos lo aprovechen, pero bueno, es un libro, muy, muy basado, como te digo, muy basado en la experiencia, muy práctico, no es un libro de gramática pesado, con cinco hojas finales, con citas, a quien lo dijo, no, es desde la experiencia, es desde lo que tienen que saber en concreto, y es abrir la mente, para que investiguen todo lo que les llame la atención. Qué bueno, la verdad que es fascinante, así que, si nos podés repetir, antes de cerrar, la, como las redes sociales, el número de teléfono, todo esto. lo más importante es que entren a SpanishinCanada.com, porque ahí cuando entran, ven el número de teléfono, la dirección, hay una pestaña que dice, each Spanish, pueden verlo ahí, aunque esos precios están más caros de la promoción que tenemos ahora, así que, no tomen en cuenta el precio, llámenos, está publicado más, porque estamos promocionando para poderlo dictar con más gente, si quieren el teléfono se los digo, pero está en la página, es 647-725-2246, y lo más importante, si nos siguen en Instagram, que es Spanish.inCanada, ahí publicamos lo que hacemos, y Facebook es SpanishinCanada, completito, así como está, publicamos todo, nos encantaría que nos sigan, que aporten, así que sería un gusto estar en contacto, ahora la escuela está cerrada, pero hacíamos siempre social gatherings, y venían gente nativa y gente que estudiaba, y hacíamos unas reuniones hermosas, que bueno, ojalá eso se vuelva, pero si no hagamos las online, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Nos podemos reunir, algún día. Algunos online para seguir. Claro, Liliana, yo siempre le hago la pregunta del millón a mis invitados, y te preguntaría, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio en tu vida, ya sea en lo profesional, o en lo familiar? Y yo digo que no fue un momento, fue un largo camino, el haber llegado a caminar a Canadá, porque con eso cambié la historia de mi familia, de alguna manera, ¿no? Ahora tengo cuatro nietos canadienses, dos hijos canadienses, el otro está por venir, porque estuvo y se volvió, y fue un proceso un poquito más largo, no lo puedo considerar un momento, y ahora tengo la opción de vivir en Canadá, o en Argentina, si quisiera, pero realmente, el camino, y el cada día despertarme en Canadá, creo que es, cada día es un momento importante en mi vida, aunque amo mi Argentina natal, la amo, pero esto es lo que me toca vivir, y acá me quedaré, y acá estoy. Y acá estamos. Bueno, Liliana, yo te agradezco muchísimo, muchísimo esto, o sea, ¿qué mensaje le dedicarías especialmente a la juventud, y a muchos argentinos, porque hay muchos, te voy a agregar, enseguidita te voy a agregar, porque no estás en el grupo, yo llevo los profesionales argentinos, acá en Toronto, en Ontario, así que te voy a agregar al grupo, para que nos puedas compartir también, todas las cosas en el grupo, los profesionales en WhatsApp, ¿qué mensajes dejarías, digamos, a la gente en estos momentos? Que cada uno tiene que estar donde se sienta más cómodo, que la Argentina es un país divino, pero que el que está pensando en cambiar, porque es un momento por sus hijos, que se tiene que animar, que es posible, el que está, ya que me mencionas profesionales argentinos, todo es posible, más fácil, más difícil, pasando por momentos que una vez se dice, estoy pasando por esto, no sé, dar de nuevo un examen de manejo a mi edad, digo, que aún no es ahora, pero gente más grande que viene, todos los jóvenes tienen que encontrar sus caminos, y si su camino es ir a otro país, que lo busquen, que lo sigan, que tengan ese sueño, y en estos momentos tan difíciles, tener fortaleza, tratar de acompañarnos entre todos, para que muchísima gente ha tenido desgracias familiares, yo por suerte no, no sé lo que es, bendito sea Dios, que eso no lo he tenido, pero hay mucha gente muy triste, muy desanimada, y no tiene, hay una luz, está la luz, hagamos cosas que nos gustan, que nos hacen pasar el tiempo, que nos hacen crecer, que nos hacen ayudar a los demás, entonces uno pasa todo el día ocupado, y llega la noche y dice, ay qué suerte, me voy a dormir, en vez de estar pensando, qué pena, cuánta gente está falleciendo, desgracias por todos lados, que el paso, un mensaje positivo y esperanzador, creo. Yo te agradezco muchísimo Liliana, cuando termine este programa, yo después te paso el link, en el WhatsApp, y para compartirlo en tu muro, para que después lo puedas reproducir en otros, con tus amistades, tus alumnos, lo que quieras, y después lo pongo en todas las redes sociales, este programa. Muchísimas gracias Liliana, espero que tengas una excelente Semana Santa, porque tenemos un long weekend bien largo, y solamente quedarnos en casita, a partir de esta noche, que comienza a las 12 de la noche, mañana para mañana, y nos queda nada más que quedarnos en casa, y seguir las instrucciones, que nos están dando permanente el gobierno, así que yo te agradezco muchísimo, que hayas podido compartir con nosotros esta entrevista, y nos vamos a animar, para ese curso de ortografía, y gramática, que sería espectacular. Parece que lo de la radio también quieren hacer el curso, te pusieron la musiquita, así que no, es muy importante, es muy importante, y muchísimas gracias por tu tiempo, y por haber compartido con nosotros, en el programa del día de hoy. Saludos a toda la audiencia, y a ustedes en particular, un besito, hasta pronto. Hasta pronto, Liliana, gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Liliana, y todo lo que compartimos, y recuerde que, estamos a, a partir de esta noche, a partir de mañana, bueno, mañana esta noche, ya mañana es sábado, que guardarnos en la casita, y poder, este, hacernos que nos dicen, y tener paciencia, tener paciencia, y poner nuestra confianza, en Dios, que todos vamos a salir. Que tenga un excelente, 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 long weekend, una excelente, semana santa, no se vaya todavía, que ya llega corazón a corazón, esperamos la semana que viene, poder estar con ustedes, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, ¿hay frecuencia deportiva o no? Sí, el lunes, vamos a ver, con frecuencia deportiva, que es lo que ha sucedido, durante el fin de semana, aunque creo que no ha sucedido nada, porque si estamos en, el long weekend, en semana santa, no vamos, no hay partido señores, así que, vamos a ver, que es lo que trae, algo se nos ocurrirá, no se preocupe, que disfrute, disfrute familia, este long weekend, de semana santa, coma muchos, chocolatitos, como yo, gracias a Pedrito, que me trae todos los chocolates, los huevitos de pascua, y todo, que disfrute, que la pase de maravilla, con su familia, y nos veremos, el viernes, que viene, si llega a haber, un cambio de horario, le estaremos informando, con tiempo, pero hasta ahora, todo va, en marcha, el viernes, que viene, tengo un locutor, directamente, de Argentina, que nos estará, contando un poquito más, acerca, de la situación, y cómo están ellos, y cómo está pasando, en estos momentos, en la Argentina, los espero, el viernes que viene, pero no se vaya, que ya llega, corazón, a corazón, así que, pásela, de maravilla, coma mucho, coma mucho, chocolatito, y bueno, total después, ya bajaremos los kilos, con la esperanza, de bajar los kilos, de más algún día, gracias, y bueno, hoy día, gracias, este, que tengo mi acompañante, Marquito, que se animó, a venir hoy día, gracias por todo, y nos vemos, el viernes, que viene, besos, quiero, y gracias, por sintonizar, la voz amiga, con la doctora, Norma Alicia, escríbame a, normaalicia, arroba, rogers, punto com, o llámeme, al 416, 414, 0093, y tres.